como la semana pasada todos me dijeron así de bachurinito como sería como invitado invitada como tu wey no sabes si eres hombre o mujer osea cierran los ojos soy mujer pero abren los ojos y es como uoooh y aparte me deje lavar a ver chiquita entonces esta semana tengo bueno osea no se como parece mejor pasen 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 tu eres un bizcochote osea que pedo si la estabas dando? si no no y tu osea y aparte me esta dando tarrimo y empezamos con el video blog de esta semana como tengo estos dos bizcochotes hoy se me ocurrio asi como de que bueno pues que podriamos hablar y vamos a hablar de las mujeres cabronas osea que tiende por una mujer cabrona pues hace cuenta yo cabronamente sabrosa, cabronamente rica cabronamente comarino rica rica en que sentido? en todos dijiste cabrones? o gatas rica eso es aganle un meme por favor asi un gif y mandele cual es su twitter? mandenselo a mc marcos mc marcos marcos mandenle un gif asi en donde lo estes haciendo asi Hoy no vamos a molestar al de cuando está acá. Hoy vamos a molestar a la productora, donde le está haciendo así. O sea, lo que quisiste decir es que la productora es cabrona. A ver, ¿tú qué entiendes? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí sabe. Sí sabe. Por algo tiene marido. Conmigo. ¿Cómo te hace tu marido? Su marido creo que no le ha hecho mucho. Uy. 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 Usted es Andrea Le Garriata. Andrea Le Garriata. Andrea Le Garriata. Sí. Pues nos dijeron que venía. Andrea Le Garriata venía con Adela Picha. Pero ya está. Pero no, yo soy el que sacaron de la serie. Ay, mi vida. Por brutal ha sido. No, por puta madre. Dije bruto lo puto aunque tenga. Es que nos dijeron que veníamos con Andrea Le Garriata. ¿Y ustedes dijeron con quién? Con Adela Picha. Con Adela Picha. Ya está ni Picha, ni Cacha, ni... Ni nada. Ni bate. Ni bate. Ay, bate. No, pues es que hay un batecito en todo eso que va a ser así. ¿Cómo? ¿Ves estas perlas? ¿Qué van a tener con ellas? La vas a sentir muy bien. Ohhhh. Ay, está muy bueno, güey. Está muy bueno. Es lo que han dicho. Ohhhh. ¿Por qué te dicen en su marido? Mi marido. Mi marido. Andrés. No, Mauricio. Bueno, él. Entonces Mauricio si es mi pinche pito loco, güey. O sea, entre menores de edad, güey. Mujeres, güey. Hombres de mujeres. Mayuyito. O sea, qué pedo Mauricio. Ya define tu sexualidad porque traes un desmadre, cabrón. Entonces es como, ay, no, qué preocupante. ¿Cómo te quedan Mauricio? Depende de taquitura. Ohhhh. Porque si ves el 4, ¿cuál es el 3? El 3. Ah, dale. Dale el 3. Dale el 4. Dale el 5. Bueno, el 5 no. Porque es lo que no hay que tomar. ¿Cuántos aguantas? ¿Si aguantas 5? Pues depende. Pues yo, o sea, yo, pues 3, ¿no? Ya ahí es como, ya en el cuarto ya así, puro aire. Ah, usted, yo creo que es reales. No, pero, no, sí, en el tercero todavía como que lagrimea, ¿no? Es que él dura 5 minutos, nada más. ¡Por eso! O sea, 5 minutos o 2 minutos ya al tercero es... Es que para el 5 ya se... ¿Qué hace una vieja cabrona? ¿Qué hace una vieja cabrona? Bueno, depende, ¿verdad? Esas mujeres que no están casadas son unas libertinas y por eso se hacen llamar cabronas. Pero cabrona es una señora como yo. Hecha y de derecha. O sea, no te pinche tanga loca. No, no, no sabría decirte. No me voy a rebajar tampoco a estar peleando con una persona que además hace mucho tiempo no veía. ¿Y a usted esta le trajo cartas de recomendación? O la piensa contratar así nomás. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡No! Y ahora cualquier sirvienta no se puede dejar entrar en casa. ¡Jajaja! 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 ¿Sabes que tú lo pusiste de moda o que es, niño? Es que una vez... ¡Es lo que le han de hacer! ¡Jajaja! ¿Una mujer cabrona paga la cuenta o deja que se la paguen? ¡No! Que se la paguen. Entonces no es tan cabrona. ¿Y qué pasó con la igualdad de género? No. Que son autosuficientes, que son luchonas. Entonces, ¿para qué hacemos autosuficientes? Pero al final de cuentas el hombre paga. ¿Para algo está el hombre? ¡Claro! O sea, si los dos están de acuerdo en que el hombre pague. ¡Por supuesto! ¡No, güey! O sea, pues... Pues si somos un lujo. Y no pequeñas. ¡Jajaja! Y eso no puedo decirlo. ¡Jajajaja! Bueno, pues por lo visto estas dos viejas se cagan. No solo nosotras. Ponte a veras y no te la... ¡Jajajaja! 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 Si quieren ver por qué se odian aquí abajo, les dejo el link. No olviden suscribirse y darle manita arriba. Mandarle a la productora que ya abajo les dijo en Twitter también. Mándenle su gif así de... Señoras y señores. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Yo soy Machulito. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Bye! ¿Cómo se...? ¿Por qué se odian? O sea, ¿cómo se llama? ¿El domesal o qué? Cinco Corazones Un Secreto. ¡Secreto! ¿Y quién es el secreto? Pues lo tienes que ver. No te vamos a vender la... Si me... Si... 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 Si supiera el secreto me tendrían que matar. No vales para tanto, mi vida. ¡Oh! 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 ¡Oh!